Chavales, eh, eh, tengo, bueno, una cosa maravillosa que deciros antes de empezar, pero es que no tardo nada, no tardo nada, os lo prometo, espera, no os largueis del vídeo, que sé que algunos de vosotros he hecho, hostia, que está hablando de otras cosas, no, no, tranqui. Viva España. ¡Viva España! ¡Sí! Chavales, habéis visto, he recibido los Joy-Cons amarillos, son preciosos, son jodidamente preciosos, son, eh, hermosísimos, me encantan, oye, maravillosísimos, pero bueno, hoy tengo que hablaros hoy del tema del, a lo que venís, a la razón principal por la que habéis dado click a este vídeo, que, oye, es totalmente respetable, si le dais click a un vídeo es porque que queréis ver lo que voy a hablar, ¿no? La actualización de Nintendo Switch, esta consola maravillosa, esta consola maravillosa se ha actualizado, se ha actualizado, actualización 5.00. ¡BOOM! Todos nos esperábamos que esta actualización iba a ser en plan, holy shit, la pollísima madre, ¿no? Que iba a ser aquí la cosa, holy fuck, me encanta, me encanta esta actualización. No, 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 o sea, no, 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 espérate, voy a sacarme las gafas gamer estas, que por cierto, tengo que hacer un vídeo sobre estas gafas, eh, pronto, pronto, pero no ahora, quiero darles más uso. Fuck, man, mira, la actualización de esta consola os la voy a resumir y vamos ahora a pasar por las diferentes funciones, os la voy a enseñar en la pantalla para que las veáis y digáis, hostri, pues esto es lo que tiene, esto mola o no mola. Esta actualización es una mierda, quizás, quizás, pero os voy a decir una cosa, actualización 5.00 no es tan mala como parece. A ver, a ver, la cosa, seamos sinceros, la razón de por qué, porque nos hemos decepcionado con esta actualización es porque hemos generado una expectativa de, oh, Dios mío, queremos carpetas, queremos aplicaciones de YouTube, Netflix y toda su madre en vinagre, queremos chat, mensajería entre amigos, online mejor, no sé qué, no sé cuánto. Y en realidad lo que han hecho era poner un par de mierdecillas que os lo voy a enseñar ahora mismo en la pantalla, pero tranquilos, tranquilos, realmente no es algo tan grave el tema este del online, no es algo tan grave el tema online, el tema de la actualización no es tan grave, porque mejor eso que nada, cago en la leche, o sea, no nos han prometido jamás, nunca nada, culpa nuestra por habernos hypeado, culpa nuestra por haber tenido unas expectativas en plan, oh, Dios mío, actualización 5.00, oh, Dios mío, la próxima actualización de Switch va a ser la polla, oh, Dios mío, me cago en todo. La Switch necesita YouTube, y bueno, yo sigo pensando lo mismo, yo sigo pensando que la Switch necesita una actualización urgente de diferentes cosas, pero, 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 aún así, sinceramente, se van a venir, se van a venir, tarde o temprano estas cosas se van a venir, se va a venir el tema multimedia, no sé cuándo, pero se va a venir, el tema navegador web se va a venir, no sé cuándo, pero ¿sabéis qué? Yo tengo mi teoría y yo creo, creo que esas cosas, o sea, esta actualización, que tanto queremos que se venga esta actualización grande de la iSistema Online y de interfaz y todo, esto se vendrá, y aunque yo tengo mi teoría, que yo creo que va a ser más o menos cuando el online sea de pago y así de paso aprovechan toda la funcionalidad de pago y así obliga al usuario, obliga, bueno, incita al usuario a pagar por el online, para poder disfrutar de ciertas cosas exclusivas para el online, entonces, oye, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a hablar de la actualización 5.00, de esta maravillosa consola española que tengo yo aquí, me encanta el rojo amarillo, yo siempre lo quise tener y ahora por fin lo tengo, me encanta, me fucking encanta, ¿sabes? Me, 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 me mola. Damas y caballeros, voy a coger mi mando perrito azul amarillo raro, ¿vale? Voy a coger mi mando perrito y vamos a ver esta actualización. Estamos hablando de control parental, ajustes de control parental, cosa que creo, hostia, tengo que hacer el bayoneta, bueno, no pasa nada, cosa que creo que a mí me da igual, yo no soy padre ni nada, pero mira, ahora podemos configurar sin el smartphone, podemos usar, configurar con la consola y podemos usar, pues eso, un nivel de restricción, en plan, oye, tengo un niño y no quiero que juegue a juegos que sean de mayor de 13 años, bla, 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 voy a poner adolescente, soy un puto adolescente, ¿sabes qué? Soy un personalizado, no voy a tener ningún tipo de restricción, le voy a dar a continuar, pum, y ponemos un ping, yo voy a ponerle un ping, uno, dos, tres, cuatro, ala, y ya está, muy bien, maravilloso, tenemos un control parental que no me sirve de nada, porque obviamente no tengo un hijo y acabo de poner que, acabo de, acabo de poner que, bueno, oye, no tengo, no tengo ningún tipo de restricción y ala, tenemos el control parental, ala, al menos lo tengo ahí, decorando mi, 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 mi switch. Aquí viene la movida, aquí viene la movida y diréis, bueno, a ver, venga, enséñanos la chicha, enséñanos, Alex, por favor, Alexsama, por favor, enséñanos, Senpai, los cambios grandes que trae esta actualización, 5.0. Tenemos aquí, página de Mr. White, o la página de perfil que tú tengas, da igual cuál sea, tienes aquí todo esto, esto es una maravilla de menú, me encanta, algo que han cambiado, bueno, han arreglado, se supone que han arreglado lo que vienen siendo las horas de juego, es decir, antes los juegos se te acumulaban horas y te mostraban ahí en lo que es la página de perfil, se veían tus juegos y las horas que llevabas jugando, ¿Qué pasa? Que muchos de estos datos estaban bugueados y no enseñaban las horas reales, no guardaban bien las horas, a veces te ponían 10 horas y a lo mejor te gastaste 50 horas en ese juego y no contaba bien las horas, entonces ahora, en teoría, se ha arreglado este problema. Yo creo que no sufría de este problema antes, pero bueno, ahí están las horas, yo en realidad creo que llevo más horas al Zelda vs. Wild, pero bueno, en fin, cosas así, bueno, 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 oye, maravilloso, maravilloso, pero bueno, una cosa que han cambiado, bueno, cambiado, añadido, bueno, hay más fotos, ¿más fotos? ¿What the fuck? ¿Tenéis fotos de ARMS? Oye, que al menos podemos poner de perfil a personajes de ARMS y yo a lo mejor me pongo la Twintail, que es la segunda waifu, ¿sabes qué? Voy a ponerme a Twintail, me da igual, la segunda waifu. Y ahí tenemos, pues eso, más cosillas de Kirby, de DDD, de Meta Knight, etcétera, etcétera. Pero ojo, quiero que estéis atentos, de verdad, quiero que estéis atentos a lo que viene siendo la locura máxima, la locura verdadera, lo que es el cambio más importante en esta actualización 5.0. ¿Estáis listos? Podemos añadir nuestros amigos desde Facebook y Twitter. ¡Come on, boys! ¡Come on, you motherfucker! ¡Boom! Ese cambio brutal, mágico y maravilloso, pero oye, se agradece. Yo al menos lo agradezco, oye, cuantas más cosas puedes hacer con la consola, mejor. Y ya está, ¿qué más da? Sí, es una función que no voy a utilizar, porque... ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, oye, puedes añadir a la gente que te sigue, o que tú sigues en Twitter o en Facebook y tal. Oye, pues nada, tío, pues no está mal, es algo que se agradece. Pero hay una función más, hay una función más y quiero que estéis absolutamente atentos a este añadido. Tenemos aquí un mando, un mando maravilloso. Esto es, esto es, damas y caballeros, el mando pro de Splatoon. Y como sabréis, a diferencia del otro mando pro, este tiene las patitas diferentes, tiene verde, rosa, ¿eh? Mola. Oye, está guay, me mola. Bueno, pues antes, en lo que viene siendo la Switch, ¿vale? Antes no salía lo que son los colores del mando pro. Si tú tenías un mando pro que no es el mando pro normal gris, negro. Bueno, pues ahora aparece ahí abajo los colores reales de lo que es el mando pro. Os lo voy a enseñar, mira. ¡Pum! ¡Mira eso! ¡Increíble! Innovación mágica, mágica maravillosísima. Pero bueno, ahora fuera coñas, ahora en serio, ahora voy a hablaros muy en serio. Esta actualización solo trajo eso como lo más relevante es básicamente eso, ¿vale? José Bacha, gracias por ser tan majo. Madre mía, te quiero. Pero aquí hay una cosa que creo que mucha gente probablemente se olvida o a lo mejor no se han dado cuenta. Y aquí tomo como base de información, como fuente de información a lo que viene siendo la página Nintenderos. Esta página maravillosa. Donde pone, dataminers encuentran posible evidencia de una actualización de S o C para Switch. Y ahora estaréis diciendo, ¿qué coño has leído ahora mismo, Alex? ¿Qué acabas de leer? ¿Qué es esto? Bien, unos dataminers, dataminers son gente que realmente revisa el código de una actualización. Son gente que cogen y a través de estos datos, de estos archivos que traen las actualizaciones de las consolas y rebuscando información, código y todo eso, pues encuentran cosas. Vale, vamos a leer la noticia, ¿vale? Aquí pone, voy a zoomeros y todo. A través de Reddit el usuario EpicMartin7, madre mía, vaya nombre más maravilloso. EpicMartin7 publicó algunos detalles interesantes extraídos de los archivos de la última actualización de firmware de Nintendo Switch, incluyendo un curioso título y de bla, 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 bla. Con el nombre de Maricó. Mira, como hagáis chistes con el tema del Maricó. Me cago en la leche, como hagáis chistes Con el tema del marico Os lo meto por el culo Anyway, que contiene información Sobre el nuevo SoC T214 Han encontrado Unos drivers mejorados Para la Tegra Para la NVIDIA Tegra Pero que no están utilizados Que no están siendo utilizados Esos drivers no están siendo utilizados Ahora mismo son como Se han encontrado por ahí para eso ¿Qué pasa? Aquí lo pone en la noticia Lo más interesante es el código T214 Que parece ser La abreviatura en clave de Tegra Tegra 2.14 Lo que tendría, porque Tegra es la NVIDIA Tegra, Tegra es como el chip gráfico Que corre dentro de Nintendo Switch Es como el chip que hace Que los gráficos de Nintendo Switch sean posibles La NVIDIA Tegra, ¿qué pasa? Que la Tegra que tenemos en la Switch actualmente Es la Tegra 2.10, la Tegra 2.10 Y lo que han encontrado es Información sobre Tegra 2.14 Entonces, la idea es Una pregunta que todos tenemos así Un poco en la cabeza es ¿Esta actualización está abriendo puertas A un posible Tegra 2.14? Es decir, una mejorada Tegra Una Switch revisión extraña A lo mejor Una especie de drivers especiales Para mejorar la Tegra Y a lo mejor mejores gráficos O a lo mejor no es mejores gráficos A lo mejor simplemente mejor consumo Mejor consumo energético de la consola No sé Dejadme saber vuestra opinión Quiero saber vuestras teorías Y vuestra opinión con respecto a este tema Dejadmelo saber en los comentarios Y así sabéis Pues abrimos el debate maravilloso Y sabemos En vuestra opinión ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que hayan encontrado Cosas de una T.2.14 En vez de una T.2.10 En fin, esto todo suena muy científico Pero bueno, dejadmelo saber en los comentarios Muchas gracias por estar apoyando al canal Por estar viendo y comentando Y por estar apoyando Gracias, gracias, gracias ¡Giii! ¡Giii! Gracias Recordad Que la vida es hermosa Chaito chicos Chaito 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 Chaito